Mientras que la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, el Gobierno Estatal y Municipal buscan promover a Acapulco como un destino turístico, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia indica a los turistas que estados como Guerrero son desaconsejables para sus vacaciones. En un mapa, el diplomado francés señala en color naranja las regiones desaconsejables, entre las que se encuentran Todo Guerrero y Michoacán, a excepción de Iztapa, que es representado por un punto amarillo para una vigilancia normal. Entre los desaconsejables también se encuentran Veracruz y Cuernavaca, y la mayoría de los estados de la frontera norte, con excepción de Baja California, que es considerada de bajo riesgo. El área ubicada entre Nuevo Laredo, Monterrey, Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria es una zona de ciudades terminalmente desaconsejables, marcadas en color rojo, así como los casos específicos de Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua. Para Taxco al Día, José Manuel Valladares.